Ya tengo fecha de regreso a Perú. ¡Es una señal! Mañana mismo viajamos. Esto es solo el inicio. Eus, tú fuiste quien entraste a la casa. Con angustia saber que esa mujer sigue viva. De un plan bien montado. Lo que pasa es que fue un hombre a buscarme al convento diciendo que era tu amigo. Si a ti o Pedro te ha dicho algo, debes creerle. Tengo que cumplir mi promesa de cuidar a Salvador. Duela a quien le duela. Ante la ley, él es mi hijo. Y su inquietadora presencia. ¡Pasa, por favor! No sé. Es que cuando lo veo, siento algo raro. Lo pondrá sobre aviso. ¿Quién eres tú? ¿Acaso me puedes ver? Luz de Luna 3. Hoy, inmediatamente después de El Fondo y Sitio, en América. ¡Júrame mi amor!